Acá y Allá Estudios No se te ocurra andar llevando hombres a tu casa Porque cuando la gente se pone peda son unos pendejos A mi me tocó una vez pegarle una cacheta a un vato porque Que belleza Dios mio, que belleza al camaroncito Al rojo yo voy en directo, déjalo en paz Hay que vivir el presente no el futuro Hay que vivir en el día de ahora Aquí no vengo a decir mentiras A mi me gustaba un chingo el perico Me gustaba un chingo el polvo Me gustaba un chingo pistear Me gustaba un chingo fumar Era un vato que todo el tiempo me la llevaba bien acelerado Me agüité wey, me puse depresivo ese día Dije que por qué me hacen esto Yo ya conozco los vicios wey yo Yo ya pasé por el momento vicioso Ya pasé Advertencia, los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de él mismo Compañero ¡Eso es el camarón! ¿Qué rollo? ¿Qué onda compadre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es su gusto ser mi gallo? ¿No se va? Nada, es muy mansito Es muy cariñoso ¿Qué rollo? ¿Ya tú listo? ¿Para el podcast? ¿Qué onda? Ay, esa madre, ¿qué onda? ¿Cómo que qué? Pues él anda conmigo ¿Te agüitas o qué? No, no me agüito Pero va a meter ruido wey esa madre No, va el ruido Es bien sericito Además no va a decir que nos moneticen el video por los animales ¿Pero por qué? Si no es peligroso Yo opino que lo deje mejor No lo estamos maltratando ni nada Yo a mi gallo le doy cariño Pero yo opino que lo deje en el carro mejor ¿Cómo crees que lo voy a dejar? Y si se agüita la raza ¿Pero quién se va a agüitar? Porque traes el gallo No, pues si todo el tiempo anda conmigo Oye, pues si no le hago caso a mi vieja Que deje al gallo Te voy a hacer caso a ti Mira, si no quieres hacer el poke conmigo y con mi gallo Me voy Como tú quieras No, es que sí quiero hacerlo contigo mi camarón Pero oye, pues el gallo va a meter ruido Va a meter ruido No habla No dice nada Mira, tócalo No pasa nada Mi gallo no crees que le hace de pedo No, 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 no canta nada Nada, no me va a molestar para nada Es muy educado wey ¿Para ti no te incomoda pues el gallo? ¿A ti sí? No me la hagas de pedo con el gallo Porque no vamos a hacer nada Se me ha que otro día mejor wey No, no, no Pues no Si es otro día Mira, si no me hagas ahorita en la entrevista con el gallo No cuentes conmigo para nada Y si, hermano, si no quieres ya me voy Como tú quieras Ahí te veo Oye, pero, o sea Está bien Pásale pero lo deja en el patio pues No ¿Qué no entiendes que el gallo anda conmigo todo el tiempo? Yo voy a O sea, a huevos tiene que salir el gallo Yo voy a salir en la televisión con mi gallo A huevos tiene que salir el gallo Si no quieres me voy No, está mal tú, cabrón No, pues si tú decides Yo mira Si la entrevista es patino para el gallo El gallo anda conmigo por donde sea No me lo puedo despegar ¿Cómo llaman? Es como si fueran los calzones míos el camaroncito ¿Cómo crees que el huevo anda conmigo? ¿Cómo crees que el huevo anda conmigo? ¿Cómo crees que el huevo anda conmigo? ¿Lo peinaste? ¿Cómo crees que el huevo? Todo el tiempo lo traigo bien a la línea Lo acabo de llegar a pasear a Mazatlán No me lo despegue a Mazatlán Me lo voy a despegar aquí Están locos Entonces, ¿qué? ¿Se hace o no? Dime de una vez Porque si se va a hacer el camarón Pero lo vamos a dejar aquí en el patio No cuentes conmigo Y te miro el rato ¡Ey, ey, 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 camarón! ¡Le dejamos en el patio! ¡Que no! ¡Ey! ¡Déjate de cosas! Si no entra el gallo no entro yo Así me gusta Es más, te voy a llevar esto para que le ponga agua ahí No, así me gusta Ahí lo deja Sí, el gallo No, ¿qué lo voy a dejar? Voy a dejar la cubeta Pero el gallo no Pásenle Si quiere, déjalo ahí No, estás loco tú ¿Qué lo voy a dejar? Mira Págalo, pues Pues sí ¿Para qué te haces del lugar? Si el gallo entra conmigo ¿Para donde sea? Sí, sean bienvenidos a los estudios El camarón Pues no quiero soltar el gallo No, ¿cómo lo voy a soltar? ¿Cómo lo voy a soltar? Si yo al gallo lo quiero mucho No me lo puedo despegar Si agüita, se lo dejo Soy gallero, entiéndelo ¿Tú qué vas a ser el gallo? Camarón Pero esto es una entrevista No me importa a mí No me importa A mí no me interesa eso Esto no es gallero Si no lo hacemos juntos No hacemos nada O sea, son amigos inseparables Afirmativo Mejor dicho No lo pudiste haber dicho Si no vas a hacerme la entrevista A mi amigallo No cuentes conmigo Ya me iba a ir ¿Para qué me regresas? Déjale, traigo pues A pista Algo para Atiéndemelo Porque me gusta Amigallo Me gusta que lo tienen de lo mejor Él se merece todo ¿Por qué se merece todo? Porque yo lo quiero mucho Él es mi compañero ¿A quién quieres más a él? Mira, a donde quiera que ando viajando ¿A quién quieres más al gallo o a tu mujer? Lo quiero a los dos Pero quiero más a mi gallo No por lo que es ¿Para qué te voy a echar mentiras? Leves, pues sean bienvenidos A un podcast más Y bienvenidos a todo el mundo Toma asiento, compa Compa Camarón y el Camaroncito Saludos Camaroncito Junior Qué belleza, Dios mío Vamos a darle ¿Me tengo que poner el micrófono? Hijo de la chingada Que no te agüite ¿Dónde vienes, camarón? De ahí, de la Toledo Corro ¿Por qué? No, 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 mamá No pensé que te fuera a agüitar Mira No, no me agüité, güey No me agüité Simplemente Este es un programa serio Ay, ¿el gallo es serio? A ver ¿Acaso lo ves haciendo ruido? Ni pío hace Nada, el gallo no te va a dar molestia Déjate de cosas Vamos a hacer el podcast tranquilamente Relájate Ah, camarón Te saliste con la tuya, cabrón No pasa nada Relájate, todo bien Mira, ve ¿Qué problema te da mi gallo? No, es lo que estoy viendo Es lo que me impresiona Que el animalito es muy bien portado Mi gallo es fino Relájate ¿Qué marca es? No te va a causar problemas No te va a causar problemas Relájate, camarón Ya me cagó ahí, camarón Déjalo en paz Acaba de cagar, güey Deja en paz a mi gallo, loco ¿Qué quieres? Este vato Ah, barón Te pasas de verga, güey Deja en paz a mi gallo, loco Este vato Puras mamadas, güey Acaba de cagar, ¿sí o no? Todo el mundo hacemos eso No nomás mi gallo Cagó o no cagó Déjalo en paz ¿Qué quieres? Este vato, loco Cálmate, güey Te dije o no te dije Te va a agüitar mi gallo Déjalo Te dije o no te dije que iba a cagar Todos hacemos el baño Déjalo en paz ¿Qué me vas a preguntar? Cálate Te vato Amigos, sean bienvenidos A un podcast más De Acá Entrenos Con el compa Oz Y su compa Camarón ¡Vámonos! ¡Qué bellas, amigo! Acá Entrenos Con el Oz ¿Qué dice mi compa? Si has bienvenido Gracias compa Al podcast número uno De todo México Gracias compa Gracias por la invitación Aquí andamos Y gracias por recibir aquí Al camaroncito también ¿Sabías, güey? Que la mayoría de personas Que nos escuchan por Spotify Son de Los Ángeles, California La mayoría son del gabacho Del gabacho No, y dile que estén muy atentos Porque el domingo caigo por allá ¿Ah, sí? A huevo, mijo Ah, pues el domingo Se va a subir este video, güey Ah, pues perfecto Dile que voy a andar por allá El domingo Hoy es domingo, ples El camarón debe estar aterrizando por allá Sí, mon, güey ¿Te vas a ir en avión o...? Ah, sí, en avión Sí, va, Paul Este domingo Para las 12 del mediodía Estoy allá, si os quieren Hoy, ples Ahí en Weary, California ¿En Weary? Sí, mon, ahí vamos a andar ¡Órale! Ahí para que le digas a toda la raza Para saludar a todo el mundo Ahí en Weary, venga Muy agradecido con toda la raza Que nos está apoyando macizo Que está viendo los videos Pero plebada, por favor Apoyen ahí en Spotify Y denle like Pónganle a seguir aquí en Spotify Y también suscríbanse al canal De aquí, de acá entre nos Con el Compost Y en este caso tenemos Un gran invitado El compa camarón Que va a ir para Weary California California ¿A qué va, güey? Vamos a conocer para allá ¿No conoces? Voy a conocer a Walt Disney ¿Cómo le dicen? Disneylandia Ah, Disneylandia Voy a la casa de mi compadre Johnny Y de mi compadre Marlene Un saludo para Johnny Para Johnny y mi compadre Saludos compadre Y a mi compadre también No pasa nada Déjalo en paz Voy a saludar a toda la raza del cabacho Vas para Weary entonces Yo me agradecido con todo el mundo Porque todo el mundo Me está apoyando macizo Hasta en el periodo ¿Y cuándo saliendo? En la tele saliste Qué belleza, Dios mío Es algo grande Veno mal lo que estás haciendo Camaroncito Camaroncito es Esta es una belleza, güey Camarón, ¿te acuerdas Cuando nos presentaron En unos tacos? Sí, mon ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue? Hace como unos tres meses Ah, como unos tres meses Qué bueno onda Y yo decía No, güey No apoyen ese vato Y yo, fíjate No pasa nada, güey Todo bien La gente sabe bien Cómo somos, güey Mira, menos más mi gallo La gente, güey Agarra cura Y la neta Como les dije En otra entrevista Que hice allá Con mi compa Bocho Les mando saludos Empezamos a hacer esto Para que Con la onda De que no estuviera La gente pensando En el COVID, güey Nosotros empezamos Agarrando cura La intención de nosotros Era hacer reír a la gente Hacer pasar un rato bien Para que no estuvieran Pensando tanto En la enfermedad Porque te acuerdas Que a todo el mundo le dijeron Enciérrense a su casa Nadie va a salir Y para estar Tanta hora encerrado Y pensando ¿Y tú cómo le hiciste, güey? Pues cómo le hice Eres un vato bien hiperactivo, ¿no? Sí, pero es que yo me agarré Con todos mis compas Y nos pusimos a hacer videos Hasta a mi vieja Le dije que íbamos a hacer videos Para agarrar cura con la raza Yo también Para entretenerme Más que nada Porque para estar soportando A la vieja 24 horas No está fácil No está fácil, güey Está bien que la quieras mucho Pero no es para tanto Pero tú eres hombre De una sola mujer O de varias No, pues tengo mi chica, no más O sea, ¿tienes esposa y novia? No, tengo mi vieja, no más No más No más Yo no tengo novios ni queridas Ah, ok ¿Y por qué te hace tanto drama, güey? Porque todas las mujeres Son así, güey Son tóxicas Están enfermas de la mente Todas son iguales Pelean a su hombre Es normal eso, güey Porque aparte Eres un vato muy atractivo, güey Mira O sea, eres un vato guapo Sí, qué belleza, Dios mío Al que no lo pelean Es porque no lo quieren Pero si a ti una mujer Te la hace de pedo Te llama cada rato Es porque te quieren No, a ti te aman, güey No, pues sí Mi vieja cada rato me pasa Me pasa peleando Es que la neta La mujer es el pilar de la casa, güey Sin ella no somos nada Mi respeto para todas las mujeres del mundo Le mando saludos a todas Mira Mira Hablando de mi vieja, güey ¿Puedo contestar? Pues ya está, Simón Sí, sí, sí Estamos en vivo, güey Sí, sí, sí Bueno ¿Dónde estás, camarón? ¿Qué pasó, preciosa? ¿Por qué me hablas así? Estoy aquí en una entrevista ¿Dónde estás? Preciosa Estoy en una entrevista Aquí con mi compa ¿Vos? Te escuchas muy hueco ¿Vos estás en un hotel o algo así? Estás loca Ya no más Y esa mente, preciosa Está tan enferma No, no, preciosa Deja de darme infierno No me estés hablando así ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a ver? ¿Ah? ¿Estás loca tú? Te estoy diciendo que no Tuve una entrevista ¿Puedo seguir? Puedes poner ubicación ¿Puedo seguir ubicación? Preciosa ¿Puedo seguir ubicación? ¿No confías en mí? ¿Ah? ¿Qué tóxica eres, hermosa? La neta Me agüita que me hables sabía Aquí están mis compas Te estoy diciendo la verdad, preciosa Deja, está me dando infierno No me hables así, por favor Estoy en una entrevista, me da vergüenza que me hables así Te quieres matar solo, te quieres matar todo lo que pasa Me da vergüenza que me hables así Adelante de mis compas Se van a burlar de mí, hermosa Al rato hablamos No, no me digas eso ¿Por qué me presionas de esa forma, preciosa? No tengo la culpa que no los procuren a ellos Mira, yo te procuro a ti ¿Pero por qué me das infierno de esa manera? Me da vergüenza Me da vergüenza que me trate así Adelante de mis compas, cálmate No me importa Me dan ganas de llorar, preciosa, la neta No, llora, llora de una vez Másame la ubicación llorando Al rato hablamos, hermosa, estoy ocupado Pobre de ti que no me mande la ubicación Aquí lo espero Ay, qué tóxica, hombre, güey ¿A qué me dijiste que le contestara? Estamos en vivo, güey Yo no te dije, güey La raza se va a decir qué onda, güey Le cortamos ese pedazo No, pues sí, córtale el pedazo ese Porque la raza me va a ver Va a decir qué onda con el camarón Los tres piloteados, las viejas, güey Ay, no es cierto No, pues sí es cierto Pero no para que todo el mundo lo sepa Nomás es entre nosotros Qué feo caso ¿Neta va a salir en vivo esa madre, güey? ¿Le cortamos ahí, Pablo? No, no va a salir, no va a salir No, no va a salir, güey Dale, pues hay que seguirle para adelante Hombre, esta tira me dejó todo ¿Estás nervioso, güey? ¿Estás nervioso? Ando bien presionado Apaga el teléfono, güey Tiene un paro, por favor Hijo de la chingada ¿En qué estábamos? Ya entendí por qué te gustan más los gallos, güey Pues eso ni hace nada, güey Me la hace de pedo por todo, mi vieja, güey Es lo que te estoy diciendo yo, güey Te pone como palo de gallinero La mayoría de las mujeres, güey Por naturaleza Son así, güey Tóxicas, güey Oye, güey Enfermas de la mente Y es cierto lo que dicen de que Si te dejas de esa mujer Y te consigues otra Es la misma chingadera Es lo que yo le digo a la raza Si tu vieja te da de infierno Búscate otra Pero yo la he querido dejar Y no quiere que la deje ¿Se amarra? Si, no, pues es que tengo cuatro plebios ya con ella, güey No, pues es que tú también, o sea Yo la quiero mucho, güey Pero de repente A veces que la odio también Porque me da mucha presión Me da mucho infierno Pero te consideras un vato mandilón, güey Pues todos los hombres lo somos, güey Nomás que a mucha gente la da vergüenza Por ejemplo, yo en mi casa hago desayuno Para mis hijos Ah, sí Y de repente No pasa nada ¿Por qué problema va a haber? Sí, sí No, no se me va a caer el pantalón Porque anda haciendo comida, ¿no? No, no, no Yo tengo cuatro hijos, güey Tengo una niña y tres varones Yo de repente Al más chiquillo le cambio los pañales Porque tiene dos años No, pues es que eso es válido Es ayudar a tu pareja Mira, son cosas Son cosas, güey Son cosas chiles de la vida Que a mucha gente no les gusta hacerlas, güey Por ejemplo Yo voy a las tortillas en la casa Hay muchas razas que no les gusta Que, que, ey, bájate a la tienda ¿Cómo? Yo voy a la tienda ¿Quién eres, güey? Bájate Tan fácil que te abre la puerta Y bájate a la escuela para las tortillas Pero porque hay un chingo de hombre, güey Que les da vergüenza a ese pedo, pues Pues están mal, güey ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué? Vergüenza robar y que lo vean Las cosas de la vida están chilas, güey Lo que pasa es que Si dejas de hacerla, güey Al rato No te vas a poder mover Sí, camarón Pero aquí en Culiacán, güey Hay un chingo de machismo, güey Ah, qué machismo, güey O sea, hay muchos vatos que No, ¿cómo van a ver que mi vieja me manda? ¿Cómo van a ver? Pues sí, hay muchos vatos que Que, que, que Hablan muy fuerte Pero en su casa les pega una chinga a la vieja Llegas a tu casa y te dicen Cállese los hijos Aquí no va a decir nada Allá afuera sí, pero aquí no ¿Y? Así, así pasa ¿A ti te pasa así? No, pues a muchos, no más a mí La puedes hacer de león allá afuera Pero en tu casa topas con piedra ¿Cómo la hacen? ¿Cómo hay gente que, que, que afuera Es una cosa, va Y llega a su casa Cállese los hijos Le dice la vieja Y dice No me lo hagas de pedo Y lo manda a dormir en caliente Póngase el culero Iba a dormir en el suelo Ay, sí, mi amor, sí Se pasan de verga ¿Sí o no? Este vato se la está curando de mí, güey Es que no te he casado yo todavía, güey No, pues ¿Y esa onda, güey? Dame un consejo, güey Para cuando me case, güey Cásate a la verga, güey ¿Por qué te estás tocando, güey? ¿Ya estás peludo? ¿Cuántos años tienes? ¿28, güey? Ay, pues ya estás viejo, güey ¿Cuándo te casaste tú? Yo me casé a los 25, güey Ah ¿Y tienen fotito ahí Cuando te casaste y todo? Tengo todo Soy casado por las Por todas las leyes que puede haber ¿Qué sentiste, güey, cuando te casaste? Fue lo primero que me pidieron Cuando me dieron la visa Hablaste del matrimonio ¿Lloraste, güey, cuando te casaste? La neta, güey ¿Por qué voy a llorar, muchacho? Hoy estás loco, tú, ¿qué? Pues se andaba feliz, güey ¿Cómo que voy a llorar? Por eso de la felicidad A la verga Pura cotorreo O sea, ¿no se llora nomás de tristeza, güey? Mira, güey Yo soy el hombre más feliz de este mundo, güey Desde que conocí a mi vieja Y me casé con ella Soy el hombre más feliz de esta tierra ¿Por qué? Yo la quiero un chingo Aunque me dé infierno Yo la quiero un chingo ¿Por qué? Porque estoy enamorado de ella, güey Porque toda la vida Desde que la conocí Me enamoré de ella ¿Sigues enamorado? Cuando yo miré a mi vieja Caminando hacia mí Yo dije Esa vieja va a ser para mí Y ahí estoy con ella Estamos con un reguero de plebes Ya tenemos varios años casados, güey ¿Y no quieren tener más? Ya no podemos, güey Porque ya se cerró la fábrica Por tantas operaciones ¿Tú te operaste? Oh, qué tal ¿Ya quieres que me pere? Ay, ¿por qué no? ¿Por qué me voy a operar? ¿Qué tal si me deja al rato? Ay, ¿qué tiene? ¿Tengo que tener el blado bajo la manga Por si me topo con otra rechonda? Eso es machismo, güey No, no es machismo Es pensar para adelante ¿Cómo crees que me voy a amarrar Y me voy a quitar el mecate? ¿Pero y qué tiene que te lo quito? Todas las mujeres Si yo me dejo a mi vieja Y quiere que me case con otra Si me caso con otra Va a querer hijos, güey Pero si la amas, güey No tienes por qué dejarla, güey No, si la amo Pero de repente pasan cosas La gente se deja Hay que vivir el presente No el futuro Hay que vivir en el día de ahora ¿Sí o no, tú, Paul? Güey, güey O sea, tú quieres seguir procriando El consejo también es para las mujeres Hay mujeres que dicen A lo mejor un hombre les puede decir Ey, mija, opere Si estoy ¿Cómo? No te opere Ah, ella también tiene el derecho A decir Ella también tiene el derecho A decir no Pensando para adelante ¿Qué tal si su marido la deja Y ella tiene que casarse con otro hombre? Ah, por eso Ahí te vas Y si tu mujer te hubiera dicho No, no me voy a operar, cámara No pasa nada Yo no se la hago de pedo Pero ahí fue Más que nada por obligación Porque le dijo el doctor Si usted sale embarazado Ya va a ser un peligro Ah, ok, ok Entonces, obviamente Sobre, córtele el mercate Sí, sí, sí Ya, no, Simón Y después me dijo mi vieja Basta tú No, espérame Espérame ¿Cómo que falto yo? Aguanta, déjame pensarla Y así No, pues lo que es ¿Por qué te voy a echar mentiras? Sí, sí, sí No, o sea, aquí no vengo a decir mentiras, güey No, no, no eres un vato mentiroso Pero la neta No, la neta es lo que es, güey Pues yo la neta Como te dije ahorita Yo nomás tengo mi vieja Y tengo mi vieja nomás Yo no tengo querida Yo no tengo novia Y me respeto para todas las mujeres del mundo Y yo, güey, ahorita que mucha gente Gracias a Dios me está dando mucho cariño Mucha gente me pide fotos Mucha gente me pide videos Este Pero siempre con respeto Pues yo no tengo nada que ver con nadie ¿Me explico? Yo tengo mi vieja Y sí, a veces ando Se pueden malinterpretar las cosas De que, por ejemplo Me tomo fotos con mujeres O así Pero es todo bien Sí, es lo que te iba a decir, güey Si la gente quiere una foto Un video Yo no me puedo negar, güey ¿Cómo le vas a hacer Para manejar eso, güey? O sea, de que Que llegue y una morra te abraza Ay, camarón, güey No, no pasa nada Cuando pasa eso Mi vieja ya sabe Que la gente quiere una foto Quiere un video Yo no soy quien para negarlo, güey Oye, güey Y aparte, ¿cómo le voy a negar, güey? Una foto, un video Una persona que me están apoyando Porque todo el mundo Yo, güey, sin la gente No soy nadie, güey Y todo el mundo Si la raza, si no nos apoya la raza No somos nada, güey No somos nadie ¿Cómo? Hay gente que me dice ¿Cuánto me cobra por un video? No, señora ¿Cuánto le voy a cobrar? Yo no cobro nada Pasa nada Una foto, un video, un saludo Y hasta ahorita nadie te va a decir Eh, ¿cómo camarón me cobró por una foto? Jamás Esto yo nunca lo he hecho, güey No lo voy a hacer No tiene caso La gente es la que no estoy bien parado Pues sí, pero si se llega ya Algo más delante, güey De decir Eh, camarón ¿Cómo que me ayudes a grabar una película? Ah, pues ahí estamos hablando De que el cine O un videoclip No, pues ahí estamos hablando de cosas El que me está pidiendo eso Obviamente quiere hacer negocio Ah, bien O si quiere hacer negocio Pues hacemos negocio juntos Ah, ok Vamos lo que marcan, hermano Tranquilo Déjalo, déjalo Ahí déjalo No pasa nada Seguimos para adelante ¿Qué pasó? Me va a hacer un cagadero Aquí en el cedro, güey No, déjalo en paz Déjalo en paz Déjame paz a mi gallo, güey Tú corres lo que gasto Yo paro bronca por él Déjalo en paz ¿En qué estábamos? Ah, que Si la raza te quiere Porque Ya te han hablado, pues Saliste con los nuevos ilegales Sí, antes Te mando un saludo a mi copa Carlos Mi compadre Carlito De los nuevos ilegales Saliste en un video Con toda la plebada De los nuevos ilegales Saludos, compañeros A toda la raza Si más raza te quiere buscar Para hacer videoclip Y esa madre Que cuenten conmigo Ay, pero ahí hay negociación Pues Pues si él va a hacer negocios Ok Si él quiere hacer negocios Si es para negocios Pues hay que hacer negocios juntos Pero si quiere una foto Familiar, un video, un cotorreo No hay pedo Todo bien Pero si te está Tú lo estás diciendo claramente Eh, güey Camarón Esta persona quiere hacer negocios contigo Quiere que participe con él En un video Porque él va a ganar Ah, ok Pues hay que ganar juntos Sí ¿O de qué se trata? ¿Y qué opinas de esa raza Que nomás le gusta ganar ellos solos, güey? No, es que el sol sale para todos, güey Yo la neta La raza sabe también ellos, güey Así como Ellos también Buscan hacer una cosa para ganar Todo el mundo también lo hacemos, güey Yo tengo mi familia Mi familia tiene que comer todos los días Entonces Tienen que entender que yo también Ocupo una marmaja, ¿no? ¿Desde los cuantos años le chingas tú, güey? Yo toda la vida he trabajado, güey Yo empecé vendiendo periódicos, güey Desde Morrillo, güey Trabajé en todas las fruterías del Mercado Basto Casi en todas Trabajé con el Ponchillo De la Tapatía Con Sabino Varela Con Rigo Con Aristeo Almenta ¿Con los Landeros? ¿Ahí en la Indira? No Con la Indira nunca trabajé, güey Yo ahí trabajé en la Indira, güey Sí No, pues saludos para todas las fronterías Como te digo De Mercado Bastos Saludos Saludos a todas las razas del Mercado Bastos Me respeto para todos No, como te digo Yo toda mi vida, güey He sido una persona chambea Toda la vida Vendigo camarón, güey Machín Este Y Nunca me ha gustado ser un vato huevón, güey Me gusta traer un pesito en la bolsa todo el tiempo ¿Y qué opina de los huevones, güey? No, pues No les gusta el dinero No, es que hay huevones que dicen Sí, sí me gusta el dinero Si a la raza le gusta andar con el bolsillo vacío Así van a andar todo el tiempo A mí no me gusta andar así Me gusta aportar un peso Un hombre todo el tiempo debe cargar dinero en la bolsa, güey Se te ofrece algo y qué onda Sí, sí, sí Imagínate que te salga una muchacha y oiga Ah, sí, ahí te va Una nieve, una paletita Sobre ¿Tú consideras, güey? ¿Tú consideras que el que es jodido es por decisión? No Mira, güey Todo el mundo Buscándole la manera Podemos hacer algo Pero te digo El que está jodido es porque quiere Digo yo, no sé Es que hay veces también, güey Que le echas chingazos machín, güey Para salir adelante Pero hay veces No se te da Pero pues ahí tiene que estar uno todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo Pero lo que sí yo le digo a la raza, güey Que hay menos posibilidades Por ejemplo Ser una persona que tiene un sueldo Eso no te ayuda tanto Como hacer, por ejemplo, un comerciante, güey No es la misma vender algo Comprar y vender, comprar y vender algo A ser un empleado de una empresa Donde estás esperando la quincena No es la misma Y luego pinches sueldos miserables, ¿no, güey? Sí, güey Y todos te dan turnos quebrados Y los camiones, ¿y qué onda, güey? No, es un pedón, güey Por eso es mejor A toda la raza Pero de la otra forma Corres Siempre estás viviendo con la adrenalina De que Y iré a sacar o no sacaré Si no vendo, no voy a tener Mira, yo Cuando recién empecé en el camarón Yo vendía dos cubetas de camarón Diarios Todo el mundo del mercadito me conoce El camarón lo conoce todo el mundo Yo con mis dos cubetas de camarón Yo te ganaba mil pesos, güey Para las doce del mediodía Y me iba para el castillo Y venía otra vez Y traía otros mil pesos Ganaba dos mil pesos al día Mil pesos 500 lo menos Batallaba con todos los camioneros Porque a veces se me cae el camarón En el camión, güey Un pedón Una vez pegó una frenón, güey Las dos cubetas se fueron para adelante ¡Bum, güey! Tú, güey Bácate a la verga, güey Tranquilo, viejo Pues ando chambeando ¿Por qué vienes tan rápido, güey? ¿Ibas al castillo por camarón? Sí, allá lo compraba ¿Y te venías a venderlo por acá? Sí, huevo No, viajaba Está bien largo el castillo, güey Son como una hora y media Para llegar hasta allá Saludos para todos los camarones En el castillo Pero ahí Ahí se podría decir que Económicamente estaba jodidón Mira, güey Yo no tengo Ni ahorita Yo no soy rico No, no, no No digo que esté rico, pero Yo no tengo dinero Pero Yo soy millonario de amor, güey Yo tengo mis hijos Tengo mi vieja Yo soy feliz Soy un vato feliz Y yo Millonario ¿Qué te puedo decir? ¿Quieres cargar millones en la bolsa? No, señor Con poquito Que cargues en la bolsa Con eso Con que salga para la familia Huevo Con que saque para comer Para llevar a pasear los clavillos Para regalarle una feria a tu vieja Para que vaya los domingos al tiangue A todas las mujeres, güey Le gusta ir los domingos al tiangue Ah Sí, mon Cuando tú te cases Y tengas tu vieja Sale que vieja Ahí le va para el mandadito Y tenga Para que vaya y se compre algo Al tiangue o al centro O vaya al joyero Y póngase uñas Y planches el pelo Y póngase la línea A las viejas les gusta eso, güey Que les des un pesito Y que se operen también Les gusta operarse Todo Si tienen manera de hacer todo Hazlo todo No hay pedo Ellas se merecen eso y más Ay, hombre, güey Yo tengo la La El programa de la escuelita Ah, que muy pronto, camarón Vamos a Sí, vamos a reactivarla Hay hombres en esta vida Que, como lo dije En la otra entrevista Piensan al revés, güey Agarra una feria a la semana, güey El de igual de Primero llegar con su familia Llegan a la cantina Ya calienten la cantina Con dos, tres botes Ya no piensan, güey Igual Cuando llegas a tu casa Llegan más lavado que un menudo Y ya te dicen ¿Qué pasó? Y la feria de nosotros, ¿no? Pues un vato Para mí una persona de esas, güey No vale para pura verga Un vato que deja por fuera Sus hijos y a su vieja Por andar de pendejo Gastándose el dinero Con los joyeteros Que cargan por un lado Es un pendejo Sí, güey Te lo digo y te lo afirmo Donde quiera ¿Cómo, güey? Yo preferir A un cabrón Que a mis hijos, güey Y a mi vieja Pero increíblemente, güey Si hay un vergal de vatos Que lo hacen, güey Todos esos para mí Son unos pendejos Dijo el otro Ay, te lo digo al pecho Como caiga Porque primero, compa Es lo primero Y lo primero en la vida Hay que ser responsable Con los hijos Hay vatos que tienen hijos Por ejemplo Con otras mujeres, ¿no? O sea, tienen su familia Y van y le forjan un plebe A otra mujer Y nunca le dan pañales, güey Eso está claro Nunca le dan un peso ¿Qué piensan? Que el niño va a comer aire ¿O qué? Son unos vatos buenos Para nada, güey Muchos hombres son así, güey Qué culero, güey La neta Es lo que te estoy diciendo yo, güey Un vato, güey Un vato Que no hace un paro Por un hijo, güey Para mí es un pendejo ¿Para qué quieren tener plebe, entonces? Exactamente Mira, güey Los niños, güey Es lo más maravilloso Que hay en este mundo, güey Los hijos son la alegría De los hogares, güey Los hijos es lo mejor, güey ¿Tú qué sentiste Cuando tuviste el... Todo el tiempo Me he sentido feliz No te estoy diciendo Me siento millonario Aunque no tenga dinero Ver a tus hijos, güey Y luego, mira Si tú eres un hombre, güey, ¿no? Que supongamos Yo también Yo trabajaba Yo trabajé también de todo De ayudante de albañil Y todo Pero si un vato, güey En la vida Tiene un jale bien duro, ¿no? Por ejemplo En este caso un albañil Se pega una putiza Bien machín, güey Gana sus cinco mil pesos A la semana Ese vato, güey Imagínate Que tenga un hijo Llega y le compra Un cambio Y unos tenis, güey Y lo trae bien a la línea Eso es algo chilo de la vida Que digan Cuacha, los hijos De este vato Mi compa todo el tiempo Anda para la verga Pero los hijos Los trae a la línea Eso es otro pedo, güey Pero por qué pasa Yo nunca me he explicado Esta madre, güey Por qué si los albañiles Y aquí en Culiacán Se me hace que más Ganan bien Porque siempre se ven jodidos, güey Los albañiles La neta ganan bien, güey Pues sí ganan bien ¿O no? Pues depende Hay unos que no ganan tanto, güey La neta Ese jale Debería ser bien pagado, güey Porque pues Es un jale bien duro, güey La neta Es un jale bien duro No cualquiera Se la lleva allá afuera en el sol Y menos echando un colado No hombre Es lo que le digo yo a la raza Cuando Cuando traes un peso Te sobran golleteros Tú puedes ahorita Sacar una ranfa allá afuera Te pones a tomar Solos Se te van a arrimar los golleteros Con música Solos Aunque no te conozcan Van a llegar ¿Qué onda vos? Y no te conocen Pero ponte a echar un colado A ver cuánto van a salir Ni uno Te van a mandar a la verga Nomás están a hacer Buenas tardes Si están ahí enfrente Aunque les hables Si te hacen los dormidos Está cabrón Con la raza Por eso todo el tiempo Yo le digo a la raza Paren broncas Con sus hijos Con su mujer Con sus padres A los padres Todo el tiempo Hay que darle un pesito Si tú ganas Cinco mil pesos Le das a tu vieja Guarda algo Para tus jefas También Te va a ir mejor En la vida Mi mamá siempre Me ha dicho eso Si tú le das un peso A tu mamá O a tu papá Dios Te va a dar más ¿Lo tienes comprobado eso? Comprobadísimo Y si eres un vato Si eres muerto de hambre Con tus jefes Nunca te va a rendir el peso Eres un vato Que ¿Cómo no le vas a dar Un pesito Al ser que te dio la vida? Y hay gente Que es somificada Hay gente que es somificada Y ahí dale a tu mamá No que le voy a dar ¿Por qué le voy a dar? Vale verga esa gente A los padres Todo el tiempo De que dales un peso Yo toda mi vida Les he dado Toda mi vida ¿De los golleteros ¿Qué opinas? No Estos valen verga La neta Pinche raza golletera Nomás andan viendo chingar Es lo que te digo yo Y se lo digo a todo el mundo A los golleteros Mándalos a la verga Mejor lo que se la vas a dar A los golleteros Dáselo a tu vieja O a tus morros Preferible Pues si no ¿Pero a poco no te gusta a ti? ¿No sientes tu satisfacción De decirle a tu compas O sea a tu compas Que te acompañan siempre Vamos a pistear No no que se vayan a la verga ¿Cómo que a pistear? Vamos a pistear Porque aquí va a comprar Unas cervezas Ah tienen que poner todo ¿De qué se trata? Si no te agarran de torta wey Si no es beneficiencia Si los invitas a una fiesta De tu casa Otra vez Ahí te va esto A ver Esto es para la raza Que me está viendo De todo el mundo Ahí está Esta es tu cámara Ok perfecto Saludos a toda la gente Que nos está viendo Este consejo Le voy a dar a todo el mundo También Si tú por ejemplo Eres un padre de familia Tienes cinco hijos Vamos a suponer Tienes tres hijas Y dos varones Y tienes a tu esposa Tienes hijas de trece Quince y veinte años No se te ocurra Andar llevando hombres A tu casa Porque cuando la gente Se pone pedazo Son unos pendejos Primero que nada Van a andar Meándote la taza Como si nada Y tus hijas Ahí hacen del baño Otra No sobra el hijo De su puta madre Que le pegue el zorro A tu vieja O que le haga una seña ¿Qué rollo? Entonces Evítate Llevar borrachos A tu casa Si quieres reunirte Con tus compas Ve y renta un local Ve y renta Un cotorreo O en la casa de otro Si mon Pero Lo que pasa Es que muchos borrachos No respetan A las personas Si si A mi me tocó Una vez Pegarle una cacheta De un vato Porque se puso A mear Y se bajó El cierre Y el que Cálmate Si no estás en el baño No paga un derechazo Cálmese a la verga Bárbale Borracho Cochino ¿De qué se trata? Imagínate que tus hijos Ven ese cabrón Si está bien cabrón El consejo más rápido Si quieres evitarte problemas No invites borrachos A tu casa No lleves No lleves broncas A tu casa Ni aunque sea familia Nada Mándalos a la verga Allá mejor Vete con ellos En una cantina En un lugar Donde se puedan Contorrear a todos Donde sea para eso ¿Cómo vas a llevar Puedes invitar amigos O sea la gente La gente es bien culera Aquí lo más importante Es que no debes De tener confianza Y menos para llevar Y menos para llevar gente A tu casa No lo hagas ¿Qué haces tú Para que te vaya bien A ti? La neta Yo le deseo Todo el tiempo Bien a la gente Yo nunca me porto mal Con nadie Y cabe aclarar Que no eres un vato Que siempre le va mal Bien O sea también Te ha ido mal Si a todos Todos tenemos momentos malos Tenemos momentos buenos Pero yo Yo para empezar Yo no soy una persona Envidiosa Y nunca lo voy a hacer Jamás Yo si puedo hacer algo Por ti Para que a ti te vaya bien Lo hago Y si nada cambia ¿Existe La envidia de la buena? Envidia de la buena Si Claro que si Porque por ejemplo Imagínate que tú Que yo te esté viendo Que te estás comiendo Un pinche zarandeado Que me gusta un chingo Que machínelo Que belleza Me da envidia de la buena Me da gusto O si te está yendo bien Yo soy de la persona Que digo Que bueno wey Que te está yendo bien Porque me da gusto Que te vaya bien No te lo digo Nomás de los cinco Para afuera Me da gusto Que te vaya bien Porque Al final de cuentas Uno no sabe Yo me porto bien Con todo el mundo Porque uno no sabe Si el día de mañana Por ejemplo Vas a ocupar de una persona Entonces Hay que hacer cosas buenas Por si después Ocupas un par O sobres Camarón Yo siempre he dicho wey Que vale más Una amistad Que el dinero compa Pues si Pues si O sea Un contacto Un conocido Que tener dinero Porque Vaya fui a sacar papeles Allá la use Y me salieron dos Tres conocidos Y en caliente Te hicieron el paro Me hicieron el paro Y a veces Hasta con dinero No logras eso Pues si wey Es que En este mundo Hay de todo Por ejemplo Como te tocó Con tu compa Que te hicieron Un paro Se siente bien chilo Que la gente Te hace un paro Por eso Hay que portarse Uno todo el tiempo Bien Por ejemplo Yo si me porto Por ejemplo Todo el tiempo Bien contigo Y al rato Tú me ves en la calle Que ocupo un paro Está el pinche camarón O que tú me veas Que vas pasando Tú por esta calle Y por allá Por la otra calle Ves que yo voy Apuchando un carro Y tú me miras Y dices Aquel vato es el camarón Se quedó tirado Aunque yo no te haya visto Pero tú me viste Solo te arrimas Hacerme un paro Porque sabes Lo buena onda Que soy yo contigo Y lo reata Que soy contigo Yo una vez hice Esa madre wey Vi un vato wey Que el vato Siempre se portó Cagazón conmigo wey Siempre Y lo vi wey Que lo tenían los estatales Hasta el pecho compa Le hiciste un paro Me fui a la verga Me fui Me fui Y hice como que no lo vi Vámonos Por culero Fíjate que a mí me ha tocado Venir del tata Y yo Pero ahí Actué malo Actué bien La neta no me nacía A ayudarlo wey No pero es que tú Lo traías centrado en la mente Y yo lo traía atravesado Lo traía bronca con él El otro día venía del tata Y venía yo Y estaba una camionetita Con un viejito Y el viejito Como que andaba A pedo con su familia Como que le querían Quitar la rampla Yo ahí estaba la grúa Por un lado No le saben eso Me paré Para hacerle el paro Y ya le dije Un paro viejo Haga un paro Así así Haga el paro viejón No dice que anda bien pedo Ya miré el de la bola Yo miré en la bola Que venían varios Ahí le dije Ven para acá tú Le dije un morro Está de manejar Sí mojo Pues llévate el carro Tú no andas borracho tú No no andas borracho Pues llévate la camioneta tú Le dije Este viejo verga Para allá anda bien pedo Viejo hágase para allá Le dije Va a manejar su sobrino No sé qué era el vato Pero le iban a quitar la rampla Y primero había pasado Y me orillé Como si me hubieran parado a mí Y me regresé Y le hice el paro al viejón Pero le hice el paro Pero al mismo tiempo Le quité el carro Sí no lo arriesgaste tampoco Y se lo di al que andaba Ahí en la bola Y le dije yo Ey güey Pero por qué deja Que este vato Venga manejando Así de bien pedo No pues que él es El dueño del carro Tenía razón El dueño nunca va a querer Nunca va a querer Y si vienes de raitero Porque te llevaron A pasear allá al Tata Cómo vas a andar pidiendo palanca Un bolletero fino Ey dame el carro Cómo que te traes los raí Te quieres manejar Ay ese pedo Ábretele Ya me dijo El viejón a mí El tránsito Sí le puedo hacer el paro Pero el vato viene bien pedo Puedo ocasionar un accidente Es cierto Dije no Pero no pasa nada Y dije yo Fíjate lo que pensé Si el morro no sabe manejar Le digo a mi vieja Que se lleve la ranfle Yo le quito la troca al vato Pero ya brincó el morro No yo sé viejo Ah pues bríncale al volante Y el viejón lo dice Para allá No quería eso Aferrado Cállate viejo Para allá por favor Sale Sale Se va bien Todo bien No pasa nada Que bueno Otra pregunta Eres buen tipo Eres buen tipo La neta te voy a decir la neta Yo soy una persona Que soy un vato Buen perro Tú nunca en la vida Nadie te va a decir El camarón vale verga Jamás Yo todo el tiempo Me preocupo por eso Yo Pero entonces Te preocupa mucho Lo que piensan de ti O te vale mal Me vale verga Lo que digan de mi Pero yo Yo estoy seguro Que no van a hablar Cosas mal de mi nadie Ok Porque yo no las merezco Yo no me merezco esa vida Yo Jamás vas a andar Hablando Oyendo comentarios malos de mi Porque yo no Yo no Mira yo no soy una persona Metiche No soy una persona Imprudente Imprudente Envidioso Este Que ande de zorro menos Yo respeto un chingo a las damas Y yo porque yo tengo a mi vieja Yo puedo mirar a un chingo a mi vieja Pero pues nomás las veo Las visto muy natural Pero ya de verlas a decirles algo No No me enredo Eso te iba a preguntar ahorita Ahorita que te habló tu vieja Que tu vieja dices tú que es tóxica Es que mi vieja Mi vieja Pero tú eres celoso No No wey ¿Por qué vas a ser celoso? Uno está seguro de lo que tiene wey Yo Mi vieja es una fina persona wey No tengo por qué anda dudando de ella No la celas Y ella me da infierno wey Porque así son las mujeres Pero ella sabe que yo no estoy haciendo nada malo Ella sabe wey Ella sabe que ¿Y con qué motivo te habrá hablado ahorita? Tú me la hice de pedo Porque o eco Y de volar a las mujeres Y ella está en un hotel El eco Mamá wey Las viejas son así Todas las viejas te dan infierno wey Por naturaleza así son Todas dan infierno Todas las mujeres del mundo Le dan infierno a su hombre ¿Tú crees que tu mamá le dio infierno a tu papá también? También Todas Todas son iguales Cuando digo todas son todas wey Todas hay una tuerca en la mente Que es dar infierno Pero por decir wey Tú que tienes a tu murrilla No la aconsejas de Mi hija Cuando llegue su tiempo Que usted Yo a mi hija ya le dije Mi hija ahorita tiene 12 años Ya le dije O hija Cuando usted Cuando usted ya Te embarazó Deciste que ir a tener novio Yo quiero ser el primero en saberlo No ande a la sorda Mejor pídeme permiso a mi De todas maneras Muchas veces si Si le niegas un permiso A un hijo A una hija Muchas veces lo hacen wey Por el enojo de que Mejor hablando Si lo prohibido siempre lo hacen Y yo sé que es normal wey Al rato mi hija va a crecer Y se va a casar Yo no Yo no puedo portarme así No te cierras pues No te cierras Y hay gente que son muy cerrados de cabeza ¿Cómo que mi hija se casó? Pues ¿Cómo? Pues si le llegó el cotorreo Se tuvo que ir Como dicen Los hijos son prestigios Estados no wey Si a huevo Pues si todo el mundo Pasamos por ahí Mi papá y mi mamá También eran solteros Y se casaron Nosotros somos sus hijos Ya crecimos Y también Cada quien Huelca en el ala Ya los hijos Los hijos de una edad Que tienen que irse Y que les vaya bien Si pues no puedes Tampoco estarlo manteniendo Porque hay cabrones Porque hay cabrones Que tienen 30 años Y siguen con la mamá Hay que ser conscientes En esa forma Y eso sí Nos está todo el tiempo El pendiente De que De que pues Tengan su familia bien Que hagan su familia Como debe ser Pero más que nada Siempre yo le doy un consejo A todas las mujeres Que ya van a tener novio O algo así Que lo platiquen Con su papá Wey Lo mejor que pueden hacer ¿Para qué van a andar Las sordas? Igual yo cuando Mi hija se case Yo voy a hablar Con mi yerno Y le voy a decir Ponte verga Porque nomás Le pegas una chinga A mi hija Te vas a enredar ¿Cómo? Tienes que poner La carta sobre la mesa No te pases de verga Nomás ¿Cómo que acá? Aquí vas a tener de todo Pero nomás No te pases de verga No me la andes golpeando ¿Tu morrilla es la Es la más grande? Sí, tiene 12 años Es la primera Oye, ¿y cómo le va a hacer Cuando le haga Los 15 años, camarón? ¿Una huele golletero? ¿Tú sabes que la fiesta Es pa' los golleteros? Mira, güey Cuando tú invitas A una fiesta A la raza No hay pedo, güey No hay pedo Estamos hablando De que es un fiestón Para que venga Todo el mundo ¿Entiendes? Y más, por ejemplo De unos 15 años Pero ya estamos hablando De que si De que si no hay una fiesta Una fiesta ¿Cómo vas a navegar Gente en tu casa, güey? ¿Para qué lo quieres, pues? Sí, sí, sí Pero el Tú hacer una fiesta De 15 años Una Por ejemplo Ahí te va Mira, ahí te va Por ejemplo No Te voy a hacer muy claro No es bueno Llevar hombres a tu casa Y menos borrachos Porque los borrachos Son enfadosos Porque los borrachos Son bien groseros Porque son bien miones Porque son bien zorros Ahí está También le voy a dar Un consejo a las mujeres Mujeres No lleven mujeres A la casa de su hombre No ¿Para qué? ¿Cómo va a ser posible Que tu chica Lleve 5 ranflas A tu casa? Y luego que te diga Buenas noches ¿Qué belleza? No, se escucha bonito, güey La neta También este consejo ¿Cuánto vale el gallo ese? No pasa nada Para mí vale mucho No estamos hablando de dinero El valor sentimental Que tengo por él Es muy grande Está bonito, güey Que el camaroncito Es una belleza Es una belleza mi gallo, güey Lo mejor del mundo, güey Te voy a decir la neta Lo mejor en este mundo, güey Son las mujeres y los gallos ¿Por qué? Yo quiero mucho a los gallos, güey Es lo mejor de mi vida ¿Y tú crees que el gallo Te quiere a ti? Estoy seguro que me quiere ¿Por qué? Si no, ya se hubiera ido, güey ¿Y aquí sigue? Él me está esperando Que cabe la entrevista Para que lo agarren Si yo lo conozco, güey ¿Jamaroncito? Yo lo conozco Desde que nací Yo lo tengo, güey Es como Mira, güey La gente quiere a los perros, güey Sí, sí, sí Yo quiero a los gallos Pero es en especial más No, tengo varios Y no tengo ningún problema Con los perros Pero cada quien Trae esos animalitos Hay gente que trae Este cariño Por los pericos El perico, güey Me acordé del perico Por los periquitos Por los periquitos verdes, güey Sí, sí, sí Hay gente que todos No sé si lo habéis visto Con un periquito aquí Yo traigo el gallo, güey Mucha gente se molesta Pero no pasa nada Es parte de la vida ¿Te lo llevaste a Mazatlán, güey? No, y lo voy a seguir llevando En chingo de lugares A huevo, güey Pero ¿por qué tanto amor Por el gallo, güey? Es lo que quiero saber Y no por el perico O sea, ¿por qué prefiere gallo No perico? Porque me gustan los gallos, güey Me gusta cuando En la mañana me despierta Es como un reloj Estoy espartado Sí, es como un reloj A este no se le cambia la hora No, no Todo el tiempo canta a la misma hora ¿A qué hora? A las seis de la mañana En cuanto clarece Ya me está cantando ¿Y duerme contigo, güey? Otra vez Pegó un cagado No pasa nada Tranquilo, muchacho Oye, duerme contigo, güey No, ¿qué pasó? Duerme su gallinero, güey Ajá, sí ¿Otra cosa que quieres saber? No, pues Te estaba diciendo Eso que te lo llevaste a Mazatlán Y saliste en Al Rojo Estoy saliendo en la tele Gracias a Dios Gracias a la gente Que me está apoyando A todo el mundo Muchas gracias Se abrió una nueva página Tuya, güey Una página nueva La página nueva, pues ¿Cómo se llama? Compa Camarón Compa Camarón Para que vayan y lo sigan En Facebook Y muchas gracias a toda la raza Por seguirnos en todas las redes sociales ¿Cuánto tiempo va, güey? Cuarenta Compa Camarón En Facebook Que nos ayuden Ahí a seguir la página Y a reproducir los videos Ah, sí Estamos en Facebook Compa Camarón Este Tengo dos páginas de Facebook También la otra que se llama Qué belleza es el mío Mucha gente Mucha gente me buscaba Por el Compa Camarón Cuando yo tenía la página De Qué belleza es el mío Por eso Abrí otra página Que se llama Compa Camarón Para que ya la gente Me busque las dos páginas Sí, sí, sí Porque tengo dos Las hice porque No me bloquearon Una cuenta de TikTok Que tenía con doscientas mil clientes Me agüité, güey Me puse depresivo ese día Dije, ¿por qué me hacen esto? Por eso me puse a hacer dos páginas Por si me bloquean una Tengo la otra Sí, sí, sí De respaldo La neta Porque la neta A mí me gusta Se oye videos Para que la gente Garre cura, güey Oye, güey Pero ahorita Camarón A ti te está hablando Un chingo de artistas Famosos Te están hablando Nomás para saludarte O estar contigo No, es que bueno Es una satisfacción Mi chile, güey A muchas razas, güey La neta Le doy las gracias Muchas razas Compa, venga Para saludarlo Ahí voy Compa, de esto para acá Pero si buscabas eso O solo se dio Sí, la neta La neta No me lo imaginaba Que tanto así, güey La neta Te voy a ser sincero Yo no pensaba Que fuera así Tan fuerte Y se dio Gracias a Dios Ahí estamos Sí, sí, sí O sea, no hay pedo No pasa nada Pues sí ¿Y qué buscas transmitir Tú en tus videos? Pues yo Cuando yo subo videos O sea, si lo haces Con alguna intención Como decías tú Al principio De la pandemia Todo el tiempo Los videos que yo hago Es más que nada Dándole un consejo Al televidente Ok Por ejemplo A mí ya me han pasado Otros detalles He subido cosas Para que a la gente No les pase lo mismo Que a uno ya les pasó Ok Para que la gente Haga conciencia, güey Por ejemplo Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo El otro día hice una clase De De las mujeres Que se enracaron la casa Que Dejaron una cubeta Llena de agua ahí Y el niño Se arrimó y murió Yo he hecho esas clases No hagan esto Le digo a las mujeres Si ya hicieron el negocio En su casa Tiren el agua al baño Porque ahí andan los morrillos Y los morrillos Por naturaleza Quieren agarrar el agua Y se van de cabeza Imagínate, güey Ya una desgracia Esa en la familia Es muy grande, güey Son clases Que hacemos nosotros Para que la gente Agarre el rollo Para que la gente Sea consciente Y todo el tiempo Tener pendiente Los morros Y eso está chingón, güey Porque estás buscando Dejar algo Como dices tú Es un mensaje Es un mensaje Para que la gente Agarre el rollo Y se pongan abusados ¿Crees que hace falta más Ese tipo de actividades En la ciudad, güey? De hacer más conciencia A la gente Ahorita ya ves, güey En Instagram Trae que le quedan Como siete años Al planeta, ¿no? Según ¿Para qué? Hay un reloj, güey Que empezó La cuenta regresiva, güey Que según En siete años Te fuiste Se acabó el mundo Sí, de lo contaminado Que lo tenemos Y la madre, güey Algo así, ¿no? O alguien que me saque La duda, no sabe Sí, ¿no? Hay que disfrutar La vida macizo, güey Nadie sabe Cuando se va a acabar El mundo Yo pienso que se va Acabando el mundo Para que se va muriendo La neta Nadie puede decir Lo que va a pasar mañana, güey Apenas Dios sabe Sí crees en Dios, güey Todo el tiempo le pido a Dios Claro que sí creo en él, güey Pues es el mejor del mundo Siempre me comiendo a Dios Cualquier cosita Sobre él Ya vi que traes aquí La última cena Sí, no, pues aquí está Ahí lo traigo tatuado Aquí también No pasa nada No, está bien Agradecido estoy con él A ver, enseñale A la cámara Tatuaje, ahí está La última cena Vámonos También No pasa nada Yo soy muy creyente de Dios, güey Yo todo el tiempo Le tengo fe y pues Agradecido todo el tiempo Estoy con él Porque, pues la neta Como te digo Soy una persona Yo soy una persona feliz, güey Me siento millonario ¿Eres malo, camarón? Me siento millonario No de dinero Pero de puro amor Sí ¿Malo? ¿Eres malo? No, güey La neta Yo no soy una persona mala Yo no soy una persona ofensiva No soy una persona mala No soy una persona que No, güey ¿Qué te puedo decir eso? Pues no Yo la neta No soy mala persona Es cierto lo que dicen Que vale más que aquí corrió Que aquí quedó ¿Es que dicen? Mi tata me decía eso, güey Ah, de tener miedo Sí Mijo, cuando va a una fiesta Vale más aquí corrió Que aquí quedó Mira, güey Todas las personas del mundo Tenemos el miedo integrado Porque Dios Dios lo hizo Para que lo sintieras Todos conocemos el miedo Pero sí Sí No puedes salir gritando Por la calle Que te vale verga Porque te vas a topar Un sallo en cada esquina Que te tope Tú sales ahorita Que me vale verte Quiero matarme Ah, sí Pues ven para acá Aquí estoy yo Te sobran sallos Acomedidos hay un chingo Entonces si no quieres problemas No la hagas de loba Porque para loba Loba hay medio No, no bloquees Si te sale un bato Y en acá Siempre hay uno más arriba Que otro Más que tú A huevo, güey Uno no se puede poner A pelear con la raza ¿Para qué? Porque si sales a la calle Buscado vas a encontrar Sí, sí, sí El que busca encuentra Y hay un chingo acomedidos Aquí Y tú sabes que aquí En Culiacán Hay un chingo de pleitistas Yo por eso, güey Todo el mundo tiene pariente aquí Yo por eso Este De mi jale A la casa Fines de semana Familiar Los gallos Nada más Yo ya Ya conozco los vicios, güey Yo ya pasé Por los Por el momento vicioso Ya pasé A mí me gustaba Un chingo el perico, güey Me gustaba un chingo el polvo Me gustaba un chingo pistear Me gustaba un chingo fumar Era un vato Que todo el tiempo Me la llevaba bien acelerado Pero ese momento ya pasó He hecho también clases de eso ¿Cuántas veces periqueaba al día, güey? No, un chingo Un chingo Yo me traía muchos kilos Por los poros que tengo ¿Cuántos, mamá? Unos cinco, unos diez Más o menos Hablando en cantidad ¿Sí te gustaba el perico, güey? Me fascinaba Era lo mejor Era como una tosita de café para mí No me hables de eso Porque se me antoja ¿En la mañana te chingabas uno? ¿En la mañana? ¿En la noche? ¿En la noche? A todas horas Yo era un vicioso todo el día ¿Para qué lo voy a esconder? ¿Lo que es eso? Tengo mis momentos malos No soy una persona perfecta ¿Y qué opinas de la raza? Que no, yo no A mí me vale verga A mí me gustaba el polvo Y lo digo y lo firmo donde quiera ¿Cuál es el pedo? Sí, sí, sí El que me diga lo que sea No hay pedo, yo ya lo sé ¿Nadie te va a contar, güey? A mí no me da vergüenza Decir lo que yo era, güey No hay pedo Gracias a Dios lo puedo decir Gracias a Dios Tienes para contarlo A huevo, a huevo Aquí andamos Sí, sí ¿Te gustaba? Sí, me gustaba un chingo ¿Cuántos kilos te comiste? Como unos diez Más o menos ¿Y qué te importa? Y cajas de cigarro Como unas quinientas mil también No pasa nada ¿Coca? ¿Te gusta la coca? No, no La cerveza me gustaba un chingo también Ya también dejé todo eso, güey Como te digo Ahorita Soy una persona Estás enfocado, güey Dedicado 100% a la familia Nada más Yo no me meto en problemas No me gusta andar en la vagancia Porque ya te la sabes Que en la calle hay un chingo de madre No tiene caso Mejor a la casa Y sí, sí Y lo que le dije a la raza el otro día Ahí con el bocho Si ya estás acotado en tu casa Vichi No salgas Es, güey, cierto eso que dicen, güey A huevo, güey Pues si yo, a huevo Yo sé lo que te digo O sea, dicen que si ya estás acostado Y te hablan para salir ¿A qué sales, güey? Para hacer una desgracia Porque ya estás acostado Ya estás vichi Con los calzones quitados No dejes que una persona Te saque de tu casa, güey Mejor no salgas No busques enredos Porque te vas a enredar Y mucha gente Mucha gente lo hace, güey Mucha gente dice Hijo de su puta madre ¿Por qué salí de la verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si yo estaba acostado ahorita Ya en la casa ¿Qué verga hago aquí? Pues este consejo Va para toda la raza Para que no se enreden Sea quien sea Solamente que haya una ¿Sabes qué, mijo? Llama el doctor Que te diga a tu vieja Es otro pedo Sí, sí, sí Pero, güey, cáele Ando bien ardilla Vente para acá a tomar ¿Qué onda? No, güey Te veo acostado Mándalos a la verga mejor Apaga el teléfono Porque si no Y ahí te guacho el rato Y al día siguiente Que te reclamen No hay pedo Ya lo solucionará Pero no salgas, güey No te enredes Porque te puede pasar algo Sí, sí Muchas veces No, pues sí Pasando al tema De las preguntas, güey ¿Qué comida es tu favorita? ¿Comida? ¿Cuál es tu comida? No, no, no ¿Cuál es tu favorita? ¿Favorita? Sí, amor Pescado en paneseste Acá en ¿Zarandeado? ¿Zarandeado? ¿Echo por quién? Por mi vieja ¿Ah, sí? Por huevo Sí, cuando como comida De otra parte Se me enredo ¿Tampoco te deja comer? A mí me gusta Que mi vieja Me haga cocidos en la casa Me haga de todo, güey No, pues es que yo Soy un hombre de casa, güey Como te digo Cuando huevo Me gustan mucho Los mariscos también, güey ¿Qué perfume usas, güey? Tengo de todo, güey El que se pueda ¿Cuál es el que más te gusta? Me gustan los de esos De 200 pesos Ahí de la ¿Frayche? Los de esos ¿Cómo le dicen? No, los otros, güey Los europeos Los europeos, eso Uy, me fascina Tengo como 20 en la casa Qué bonito huele el camarón No, pues lo que es, güey Es que la neta Yo no tengo Paco Paco Un perfume de 3 mil pesos ¿Y cuál es tu carro favorito, güey? ¿Mi carro favorito? Pues hay varios ¿Cuál es el que quieres tú, güey? Los Corolas son los mejores Sí, va, güey Los Toyota Toyota Qué belleza A ver, vamos Lo que pregunta la raza, camarón Vamos a ver Qué quiere saber La raza de ti Plebes, puse por Instagram Pregúntale al camarón Y aquí va a responder Dice Carlitos Soy ¿Cuál es su mayor miedo? Saludos desde El calor mexicali El miedo El miedo Pues que Como todo el mundo Le tenemos miedo Mira, güey Te voy a decir una cosa Cuando yo andaba Los vicios Mi vida, güey Me valía verga O sea, no había pedo Pero cuando ya tienes hijos, güey Y más que tan chiquitos Ya como que te dices tú Te da miedo Morirte a la verga Porque ¿Quién les va a hacer un paro? Hay muchos padrastros Que son vinculeros Que no quieren a un morro Porque no es él Yo como odio a esa gente A la verga O sea Si tú te casas con una mujer Que ya tiene un hijo ¿Por qué lo vas a odiar? Si quiere a la vaca ¿Quién tiene que querer al becerro? Sí, pero muchos vatos No quieren nada Quieren nomás a la vaca Y el becerro, ¿no? Ah, qué verga Entonces es lo que yo Le digo a mucha raza Ténganle Mira, yo le puedo decir Yo le he dicho a muchos camaradas Yo sé, güey Que a ti y a ti Te vale verga Pero ténganle miedo a la muerte Porque Si a ti te pasa algo ¿Quién les va a hacer un paro A tus morros? ¿Quién vas a quedar adelante A tu vieja? Ponte a pensar en eso ¿Con quién se va a quedar tu vieja? Que no nos valga verga La vida de esa forma Y más cuando tienes morros Dependida ya que los saques A una edad 18, 20 años Ahí sí que te valga verga La vida Sí, que ya sabes Que ya te quieres morir Después de edición tuya Ya lo sacaste adelante, güey Es lo que yo digo, güey Porque a muchas razas De él hace fácil No, que me vale verga Si me muero Y tus morros, ¿qué? Imagínate Imagínate que agarran Un padrastro, güey Que les pegue Que se han visto Muchos casos bien culeros, güey Que un padrastro Abusa, por ejemplo De una hija De la persona Con la que se casó Ya ha pasado, güey Y un chingo Por esa razón Le digo yo a la raza Hay que tenerle miedo A la muerte, plebes Mientras Ahorita Que los niños Están chiquitos Ya hasta una cierta edad Hoy sí que te valga verga Sí, pero hay un chingo De vatos que les vale verga Eso que dices tú Y qué bueno que se lo dice Para que se den cuenta La neta No, pues es que la neta La neta, güey Como te digo La familia es lo más importante Los hijos, güey O sea Yo no soy un vato Yo Me gusta darle consejos A la gente, güey A muchas razas Pues no le gusta Que le des consejos Pero es mi punto de vista De que hay que tenerle miedo A la muerte Pensando en los hijos Pensando en la mujer En la familia En la familia Que digas tú Que te pongas a pensar No, pues es cierto Lo que me dice el camarón Si mañana me lleva a la verga ¿Quién va a hacer el paro Con los cuatro moros Tan chiquillos? Los tengo bien mimados ¿Sí? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién les va a hacer el paro? Que piensen ellos Imagínate que Que tu vieja Porque las mujeres Se muere una persona Y pasa un tiempo Y se casa ¿Y cómo hay viuda Va ahorita? Sí, o sea No hay pedo Pero que se pongan a pensar En ese lado ¿Qué dices tú? Imagínate que agarran Un padrastro Que les pegue a todos Yo nunca les he pegado Que digas tú Para que llegue otro cabrón Y les pegue una chinga Pero ¿De quién fue la culpa? Tú por pendejo Para que no te cuidaste Ese es el consejo Que yo le doy a la raza Que cuiden su vida Que le tengan miedo Que no les valga verga Exactamente Que no sean pendejos Dice Dice Guión bajo Punto veintidós ¿Por qué quiere más al gallo Que a su esposa? Ah, estamos tan equivocados Yo a mi vieja La amo demasiado El gallo Es un vicio Que yo tengo El gallo yo lo quiero un chingo Pero quiero más a mi vieja Ok Sí, pues el gallo No te da lo que te da tu vieja No, pero o sea Estamos hablando de una mascota Él es mi mascota Él es como un amigo Sí, como decías del perro Sí, hay gente que se encariña Con los perritos Hay gente que se encariña Con un periquito Con un gato Con un conejo Yo tengo el gallo ¿Y? Pues es el vicio que yo tengo ¿Y si te gustan los elefantes? Pues tuvieras un elefante No, pues hay gente que ya los tiene Ah, ya ves Es un vicio Treinta y uno Guión bajo GL Le pega a la mujer Dice No, no Nosotros yo y mi vieja Nunca nos hemos peleado Hacia putazos No No, no son buenos Dina güey También le voy a dar el consejo Esta de la raza Si tu vieja güey Te está echando putazos Te quiere pelear Mejor salte de tu casa Ignórala Y que los hijos No se den cuenta Porque mucha morrada Por eso salen bien violentos Agresivos Porque saben Que su papá se pegaba En tiros cada rato ¿Y qué opinas de esos vatos Que le pegan chingazos a las mujeres? Ah, un vato que le pega A una vieja no vale verga Para mí es un pendejo La neta Con todo respeto Sí, sí, sí Pero la neta Hombres con hombres O sea A la mujer no se le pega Güey O sea Puedes mandar a la verga O sea ¿Sabe qué? Tú un batelolio Pero no pegarle Güey, ¿pa' qué? No tiene la misma fuerza Que un hombre No, jamás Y luego ¿Cómo te vas a poner A descontarla, güey? ¿De qué se trata? Una vez, güey Una vez le pegué Una putiza a un vato yo, güey Iba pasando por el Obregón Venía bien puteado A vender camarón, güey Y miré que un vato Le estaba pegando una morra, güey Verga Dije Ese vato, ¿qué onda? Venía bien malilla yo Me le arrimé Y cuando me le arrimé Ya iba caminando hasta rápido Para allá con el vato, güey Porque el vato La traía a Lázaro A la morra Y uno un putazo Y dije yo ¿Qué pasó? Dije que serán parejos ¿Qué pedo? Me vale verga Dije voy para allá Camarón del rescate Llegué y descontándolo al vato Sin preguntar Sin preguntar ¿A qué le pregunto? Estaba pegándole a la morra Llegué, güey Y en cuanto yo llegué Le pegó un chingazo a la morra Y la muchacha se cayó Ahí le brinqué yo Pausa y pausa Ahí lo traigo ¿Cómo? Me vas a creer una cosa Y al rato me la estaba haciendo De pedo la morra ¿Eh? Le dije Le dije Te estoy haciendo un paro Este vato estaba pegando Una putiza No, güey Tú no te metas Dije ¿De qué se trata? Dije Me voy mucho a la verga No mames No puedo creer lo que me está pasando Sí, camarón al rescate Y lo mandaron a la verga No quedaste bien, güey O sea, quedé mal, güey Yo no entiendo qué pasó ahí Como que la morra Era chica del vato Y se agüitó Porque yo le estaba pegando al vato Que él le estaba pegando a ella Pero ella dijo No, o sea O sea Ella permitía que le pegara, pues Sí, eso era, güey Me la hizo de pedo a mí Hasta le dije Ay, morra Te estoy haciendo un paro No, mijo Tú no te metas Así me dijo Ah, sí, mon Ahí te voy a echar el rato Qué jodido estamos, camarón Agarré las cubetas Ahí te voy a echar el rato Venía a vender camarón Este Dice Conoce al compa Chemanimals ¿A quién? Al Chemanimals Al que es veterinario Que viene aquí Uno de pelo largo Dice Dale mi número Para checarle al gallo O sea, quiere atender al gallo Ah, ahí está Ahí está No, está al 100 Dice A ver Dice José López ¿Cuánto es lo más Que le ha tocado apostar O perder En una pelea de gallos? No, pues la neta A mí no me gusta A mis gallos No me gusta pelearlos No No son para eso Yo a este gallo Por ejemplo Yo le doy puro cariño Puro amor Puro amor Me lo traigo de paseo Dice Chuma Un consejo Para el compa Pato Que se quiere casar Acá en Parral, Chihuahua Se quiere casar El compa Pato Se quiere casar En Chihuahua Que le eche ganas Al matrimonio Que todo el tiempo Se porte machín Con su esposa ¿Qué quiere que le diga? No puede Se pegue el tiro Tiene que calar Pega ese tiro Son un infierno Las mujeres Pero no pasa nada Tú jálate Sí lo aconsejas Sí, pues lo aconsejo Que se porte bien Nomás G. López Dice ¿Qué edad tiene el viejón? 38 años Gracias a Dios ¿Tan morro güey? Sí, soy morro Dice G. López Igual ¿Qué música le gusta Al viejón? Pues a mí la neta Sin faltar Respeto a nadie Me gustan todas Las rolas de los viejones De Carlos y José Ramón Ayala Los tíos del norte No, no, no La neta ¿Cómo te diré? Me gustan Todo ese tipo de rolas Sí, sí, sí Las viejonas Las de Cantina Simón Carlos y Julián Todas esas Me amanece Me amanece Me amanece a piste Cómo tragué perico Con esa rola Qué belleza Dios mío ¿Te acuerdas güey? Sí, cómo no Cómo se me va a olvidar muchacho Pues si toda la vida Fui periquero ¿Pero qué sensación Te da el perico güey? No, pues es que No te lo puedo explicar Porque no quiero Inducirte tampoco No, yo tengo bien en mente Que esa madre no No, pues es como Todo un vicio Como la gente Tiene un vicio del cigarro Yo tenía un vicio del polvo Me lo ponía Andaba bien acelerado Y un trago Un perico Un trago y un cigarro Todo el día Huyendo música Y todo así ¿El día siguiente Cómo merecía? Pues sí Mareado pero no dejaba Que me ponía mareado Le seguía otra vez Venga Tú mal No, pues te platico Las cosas como son No, no, no Pues está bien ¿Qué le puedes tú Aconsejar a la gente Que esté en el vicio del polvo? Y que lo quiere dejar O no importa Que no lo quiera dejar ¿Qué le aconsejas? Pues Me imagino que lo dejaste tú Por algo Mira güey El otro día Hice una clase De que cuando uno Cuando uno es vicioso Hay que ser un vicioso güey De respeto ¿Qué quiere decir eso? Pues si tú Si tú consumes lo que consumas Pues cómpralo No andes el golletero O no andes ¿Cómo te diré? Que no te pongas una loquera Por faltar el respeto a la gente Que no uses un vicio Por faltar el respeto a tu papá Yo he visto mucha gente Que le falta el respeto a los viejos Imagínate que un morro Le diga a su papá Que es un pendejo ¿De qué se trata? O sea Para eso usa la loquera Hay que ser un vicioso Más que nada Y tener respeto Ante todo güey Hay vatos que se ponen Bien locos Para pegarles una chinga A la mujer Vatos que se ponen Bien locos Para faltar el respeto A los hijos güey Es un pedón gordo güey Y todo el mundo Yo no le puedo dar consejos A la gente De que lo deje La gente lo va a dejar Cuando le de su puta gana Si 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 A ti te puede meter al centro Pero no es bueno pues Ah pues no es bueno Pero a todo el mundo Le vale ver Que cada quien manda su vida Si a ti te meten al centro Porque eres vicioso Si tu no lo quieres dejar Cuando salgas Le vas a poner Si 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 Por más putiza Que te metan ahí adentro Si yo te doy un consejo Que lo dejes Me vas a escuchar Pero en la mente A lo mejor me sigues el rollo No si monja Pero en la mente Me vas a decir Esta pendejo Como que lo voy a dejar Si ando bien machino Tu lo vas a dejar Cuando tu quieras A mi me llego ese momento Si 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 A la verga Ya me esquio el polvo Con toda la nariz curtida Y bien malilla Con la presión acá Todo lo que Dije Yo tengo la culpa Ando así porque quiero A la verga Y tu wea Yo lo ocupé Meterme un centro wea Fueron tu huevo Fueron tu huevo Dios me ayudó Porque yo le dije Ayúdame a dejar esta madre Y le dije Ya me harté Ahora si le dije Ya valí verga Ya me harté esta madre Y tu wea Así Tiene que llegarte Como ese enfado A tu mente O a tu corazón De que Tu quieras dejar algo No por consejos De la gente Lo vas a dejar Cuando tienes De tu puta gana Oye camarón Y ya Es que a la gente No le gusta Que los aconseje No, no, no Te dicen Que te valga verga Así un camarada Me dijo Digo Compadre No me des consejos A la verga ¿Quién te lo pidió Tienes razón Todo bien Siguiente manchando Síguete manchando Órale Qué belleza No pasa nada No pasa nada Oye Y ya para terminar Yo a todos mis invitados A todos mis invitados Les pido Que me regalen Un pequeño consejo Para todas las nuevas generaciones Para todos los murrillos Que a lo mejor ahorita Te ven Y les gusta su contenido Y dicen Ay mira Yo quiero ser como el camarón Quiero hacer videos como el camarón Quiero hacer videos como fulano Quiero hacer música No sé güey Regálales un consejo A los morros Que Que Van empezando Que Que están morros Pues que van empezando a vivir Pues a la raza güey El consejo que les puedo dar Es que Que le echen ganas al estudio Y todas las personas Que quieran Por ejemplo Hacer videos Que los hagan Que hagan un deporte Que se porten bien Con sus papás Si es posible Que no se metan a los vicios Que no se enreden Que los vicios Traen detalles Para que Que no se metan en problemas Que todo el tiempo Sean unas personas responsables Que sean trabajadores Que se enseñen a trabajar Que no sean paquetones ¿Qué pasó el gallo? Está dando mucha lata No, no Que te lo pasen Yo le mando saludos A todo el mundo Güey La neta que Que este Échalo para acá ¿Qué pasó? Está bien tranquilo Mi gallo Ya no quiere salir A entrevista Güey Como que un caldo Güey Este vato Me lo quiere hacer Caldo Está loco tú Tranquilo muchacho Ya relájate 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 Tranquilo ¿Qué más? ¿Qué decías? El consejo Para los morros Que se porten bien Todo el tiempo Con los papás Güey Que no se enreden En los vicios Que se porten bien Con su papá Y con su mamá Que estudien Y que trabajen Que no sean vaquetones De eso que les gusta Amanecer a las 12 de la mañana Y pidiendo comida Señor Que sepan buscarle la vida Que sean unas personas Que no sean unos vatos metiches Que no sean envidiosos Que no sean problemáticos Que no sean habladores ¿Sí me entiendes? Sí claro Que no sean enredistas La gente es muy enredista Que no sean nada ¿Está bonito el gallo Ese pon caldo? No sabes ¿Cómo que pon caldo? Está bueno pon caldito ese Loco Tú no sabes lo que dices ¿No comes caldo de pollo tú? Sí como Los pollos ahí en la bachoco Ay ese está bueno Tiene un pechugón Pues sí Pero este no es para comerse Está loco tú Es mi gallo Es mi mascota Qué bonito le carece al buche Claro ¿Ya? Pues se lo tengo a la línea Mira el pescuezón que tiene ¿Cuánto valdrá un gallo de eso? ¿Cuánto valdrá un gallo de eso? Pues para mí valen Fácil dos millones de pesos Ya está camarón No es el dinero Es el valor sentimental Que tengo por ahí Ya está mi compa camarón Muchísimas gracias güey Por el espacio Por el tiempo perdón Y ya sabes que aquí es tu casa Gracias igualmente A toda la raza Muchas gracias Se viene nuevo contenido Con el compa camarón La escuelita La escuelita Espérenla muy pronto Vamos a hacer la escuelita Y vamos a estar invitando A toda la raza Para que participe Es la idea que tenemos De hacer la escuelita Pero invitar a toda la gente Por ejemplo Que nos mande Mensaje a la gente Oiga yo quiero salir a la escuela Ok otro día Otro Aquí con mi compa voz Al tirante Otra vez su mujer Bueno Preciosa Estoy aquí donde mismo ¿Qué pasó? ¿En dónde? Aquí donde mismo Con el compa voz grabando Nos vemos Cuídense mucho Entranos Con el compa voz Vámonos Vámonos Con el ojo Con el ojo Con el ojo